Saludos a todos los amigos de Claxo y agradecemos la oportunidad de podernos comunicar con su público. Mi nombre es José Cabañas, soy el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional en La Habana y estamos aprovechando esta oportunidad para compartir con ustedes la promoción del evento La Política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe bajo el gobierno de Joe Biden los 100 primeros días. Tenemos dos paneles, los días 28 y 30 de abril, que ambos comenzarán a las 12 meridianas hora de La Habana a Cuba y se extenderán por dos horas cada dos. Contamos en este evento con el copatrocinio del Programa de Postgrado de Interunidades en Integración de América Latina de la Universidad de Sao Paulo, el apoyo de Claxo igualmente y el centro que presidió. El evento, en su totalidad, será transmitido por el canal de YouTube de Prolan, Universidad de Sao Paulo y nos preguntaremos todos si hay continuidad o ruptura respecto a la región en relación con el gobierno de Trump, cuál es la preponderancia de la agenda interna o externa de la actual administración y otros temas. Debemos compartir la idea de que este será un evento inicial. Habrá otras conversaciones en el futuro a las que ahora invitamos a otros colegas que no han podido participar esta vez. A todos nos parece pertinente realizar de forma sostenida y periódica este análisis, integrando una mirada desde nuestros países que llegue a conclusiones útiles para la ciencia política que se crea desde nuestras universidades y centros de investigación, así como desde instituciones en Estados Unidos que siempre han defendido una mirada no hegemónica hacia la región. Está pendiente la creación de una nueva integración entre nuestros pueblos y en ese sentido la academia tiene un papel muy importante que es jugar. Todo lo que referimos acá se multiplica en su valor en un mundo bajo los efectos de la COVID-19, donde las sociedades que se han considerado paradigmas por años de pronto muestran todas sus debilidades para proteger a su propia población y son incapaces aún para mostrar solidaridad con terceros. ¿Continúan Estados Unidos siendo un poder hegemónico en América Latina y el Caribe? ¿Lo hegemónico desde el punto de vista militar, económico, científico, cultural? ¿Qué relación tiene lo que vivimos ahora con la etapa precedente y con el mundo que viviremos después del 2024? Todas estas preguntas tratarán de responderse los próximos días 28 y 30. Por favor, acompáñenme.